Muy buenas tardes, noches o de madrugada, ahora que nos estén escuchando, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine número 75 y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijandes. ¿Cómo estás señor Brijandes? Muy bien, aquí todavía con el corazón desgarrado, con la cinta que acabamos de ver. Así es, y continuando con esta línea de películas que están de algún modo en las nominaciones al Oscar y principalmente esta película que tiene cuatro nominaciones, mejor película, mejor director, mejor actriz y mejor guión adaptado, la cinta de la que les vamos a hablar hoy es La Habitación o Room, como es su título en inglés, una película de Lenny Aramson, que la mera verdad, digo, ahorita que mencionamos los Oscars, pues creo que esta cinta, como cada año los Oscars entre sus nominaciones, no sé si se han dado cuenta que tienen que meter como estas cintas independientes, de corte más artístico, como para que vean que no nomás se decantan por lo que se hace en Hollywood, creo que este año esa parte le toca a La Habitación y en primera plana para darle ese aire como más arte y más indie, ¿no? Y ahorita vamos a entrar más en detalles, pero yo cuando recién anunciaron las de mejor dirección, y dije, pues ¿por qué metieron a Abrahamson ahí, no sé? ¿Qué hizo? O sea, Carol está curada, hay muchas películas que originalmente o sin haberlas visto, bueno, yo ya vi Carol, pero pude haber dicho, bueno, ¿por qué no está acá? Pero ya cuando ven The Room, te das cuenta de cómo puedes hacer un espacio tan chico, tan grande, eso significa que es una, o sea, es un director con una visión. Sí, entonces creo que estas películas las meten también a las nominaciones para que vean que los académicos no nomás se fijan en Hollywood, ¿no? Y todo eso, entonces creo que este año le toca a La Habitación, le toca en primera plana, pero de entrada a La Habitación, o sea, ya se adelantó desde mi estimado Brijanes, creo que es una de las cintas, a mí me gusta mucho el género dramático, lo tengo que aceptar, el cine de acción y el género dramático, pero creo que esta es una de las… Me gusta el cine mexicano, ya sé que el drama no fuera esencial. Drama todo lo que da, lo cintas de Ñarri tú, entonces creo que esta película es una de las que he visto en últimos años dentro del género, creo que es una de las mejores. Señor Brijanes, aviente sus comments. Yo no sé cómo te pegó a ti la película en el sentido de que yo ya lo he dicho en muchos programas de que suelo no ver trailers o avances, ¿no? Hay películas que ya en automático voy a ver, como las que están nominadas o los grandes blockbusters de acción, entonces digo, ¿para qué veo el tráiler? Así no me arruino como cosas, ¿no? Entonces, yo no sabía que… Yo empecé a ver las películas y yo asumía que de alguna manera iba a ser como una especie de dog build, ¿no? Donde todo el tiempo iban a estar en la habitación y que la habitación iba a representar como… Híjole, es que yo sí vi el avance, entonces. Otras cosas. Ajá, entonces, si no han visto el tráiler y, bueno, ya escucharon la descripción, pero de todos modos… O a lo mejor tienen una experiencia todavía más intensa si no saben de qué tardar, porque yo pensaba que iba a ser como una especie así como de simbolismo, ¿no? De que la habitación es la vida, ¿no? El señor es el hombre ausente de la casa, ¿no? Que nomás llega a hacer sus demandas y se va, pero… Ah, ok. No, no, sí, yo sí sabía la historia. No, no, yo no sabía, pero… Bueno, está interesante porque te toma de sorpresa, ¿no? Tuve como esa experiencia de que dije, bueno, ya casi lleva una hora la película y no sabes, o sea, hacia dónde va y ya cuando te empiezan a dar, es como estas revelaciones como… Bueno, no son, iba a decir macabras, pero no, o sea, son relaciones… Pues son macabras en cierta medida, ¿no? Como de lo que es capaz como la humanidad de hacer, ¿no? Sobre todo en relación al secuestro y esto. Y… Entonces, cuando empiezas a hacer esta revelación de que tiene que escapar y empieza a divisar las chicas, Brie Larson, sus planes, con el niño en el tapete y todo esto, yo estaba ahora sí que con el corazón en la mano, ¿no? No puedo creer que la película me haya tenido tan tenso y sufriendo y lo van a lograr, no lo van a lograr, ¿qué va a pasar? Y tú crees que cuando finalmente salen, de ahí se acaba el problema, pero no, ahora surge como otro, en otra dimensión, ¿no? Yo creo que esa es la parte más interesante de la película porque a lo mejor, digo, para los que igual que tú a lo mejor no han visto el avance, ven la cinta, a lo mejor ya en la sala dicen, o uno esperaría que el final es… Son libres, ¿no? Sí, ajá. No, o sea, todavía falta una hora de película para ver los problemas a los que se van a enfrentar estos dos personajes. En esa parte, yo la neta aplaudo. Todo el trabajo del director Lenny Abramson y la guionista que es Emma Donoghi, que adapta su propia novela. Sí, eso es lo que iba a decir. Y está nominada por ello. Creo que todos estos eventos son extraordinarios que a lo mejor pudieran haber sido como difíciles de abordar. Creo que lo hacen de manera muy interesante con personajes honestos, realistas y sin caer en el drama duro, o sea, que te lo avienten en la cara. Creo que… Pues bueno, de alguna manera sí lo considero como… Porque la situación lo es. Sí, ajá. Pero también la manera tan emotiva que manejan algo tan fuerte, tan trágico, o sea, funciona como a muchos niveles y funciona bastante que todo el principio sean encerrados en la habitación. Sí. Porque de una manera estás viendo la relación madre-hijo, ¿no? Sí. Como lo dulce que puede llegar a ser, o sea, como la conexión. O sea, estás forzado a estar con tu hijo en un cuarto por cinco años, ¿no? Que es cuando empieza la película. Y eso es como lo dulce de lo amargo, porque realmente ya cuando ella te explica la situación de que es sorpresa, te quedas chale. Entonces, cuando salen y ves que continúa como este problema, y me encanta… Digo, pues yo una de entrada no soy mujer y no soy mamá y no puedo ser mamá, ¿no? Y entonces… Eso queda… Ha quedado claro. Sí, sí, creo que ha quedado claro, ¿no? Pero me… Me encanta como la… Y el niño también, digo, se lleva un premio aparte, ¿no? De que… Como esta conexión entre ambos donde… O lo mejor… Ella no podía estar sin él, pero también el niño no puede estar sin su mamá y… Pero al final, digo, también así funciona. Aunque no hayan sido secuestrados, también así es como la vida, ¿no? Como su relación. Yo a lo que voy es que a mí lo que me gusta es… La situación en sí es brutal, sin embargo, creo que lo manejan con… Incluso con miradas, con conversaciones, con comentarios, incluso entre la mamá, entre lo que vemos que ella está viviendo. O sea, no necesitamos estar viendo gritería o discusiones. Digo, simplemente viendo a la mamá acostada en su cama con la mirada, sabe lo que está pasando por su cabeza. Las conversaciones que tiene con su hijo… Bueno, hay una en específica, ¿no? Cuando dice que no ha sido una buena mamá y que le dice él, pero eres mamá. O sea, son conversaciones bien sencillas que te dicen más que las palabras… O las miradas, perdón, que te dicen más que las palabras o las conversaciones que dicen mucho. Y creo que ahí viene la parte más importante, la actuación de Brie Larson y del niño se llama Jacob Timberley, que hace papel de Jack y que realmente es en quien gira la historia. Sí, porque también el niño… Denle el premio a esa mujer. A los dos. Yo no sé qué está haciendo Jennifer Lawrence ahí. Brie Larson se tiene que llevar a todos los laureles y yo nunca, nunca he estado de acuerdo ni en criticar ni en aplaudir actuaciones infantiles porque a fin de cuentas son niños que están forjando apenas la carrera. O sea, más que nada reacción en las películas. Pero la verdad, tienen que ver la actuación de este niño. Yo nunca… Todos se lo van a creer. Yo no sé… Yo no sé qué le dijeron o qué le estaba diciendo. También es a labor del director, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo no sé qué le dijo Lenny a Robinson cuando estaba haciendo la película, que el niño te transmite todo, todo, todo lo que está pasando en la película. Entonces creo que esas son las partes muy interesantes. La dirección, el guión y las actuaciones creo que hacen un complemento bastante interesante de la película. No, sí, digo, al final yo me quedo como con esa experiencia tan emocional. Digo, que yo no esperaba realmente… O sea, esperaba que la película, digo, se le ha hecho como todo este buzz, ¿no? Está hablando mucho de ella. En Estados Unidos. Sobre todo la actriz Brie Larson, que es como la candidata más fuerte al premio. O sea, como que absorbía toda esa información. Pero dije, bueno, veamos la película. Realmente no esperaba como este golpe así en el estómago, ¿sabes? Sí, sí, sí. De lo que es la película, de lo emocional. Pero, digo, no sé si esto sea spoiler en cierta medida, pero también, aunque la historia es triste o trágica, no es una… También es esperanzadora, pues, ¿no? Sí, ajá. Eso es lo que me encantó más de que… Sin caer en lo cursi. Tras la tempestad todavía puede haber así como un pedacito de luz a la distancia, ¿no? Y todo tiene que ver con cómo se ve la relación entre la madre y el hijo. Y otro detalle también que me encanta es cómo uno puede creer que el hijo o el niño es el que tal vez sufre más de alguna manera, porque se tiene que adaptar como al mundo de maneras muy raras. Pero luego, tras una entrevista que le hacen a la mamá dentro de la misma película, te das cuenta que lo mejor es ella, porque en algún momento le preguntan, pues, si tuviste chance de salvar a tu hijo antes, ¿por qué no lo hiciste, no? Como que te das cuenta de que a lo mejor ella lo necesitaba más a él para tolerar lo que le estaba pasando, ¿no? Entonces, como… Y también nos damos cuenta de que el niño tal vez de alguna manera se está adaptando más rápido al mundo que ella, ¿no? Entonces, todos estos elementos… De hecho, digo, tampoco quiero decir spoilers, pero hay unos minutos finales en los que eventualmente están en la habitación y el niño simplemente se despide de lo que… Ah, sí, sí, sí. O sea, esos detalles, te queda claro que el hijo y la mamá que estaban en el cuarto son totalmente distintos a los que ya están ahorita. Esos son detalles del director que sabe manejar muy bien y que te transmiten eso, digo, sin querer salir con los spoilers que ahorita están cómodos. No, pues digo, sí, todos modos, o sea, es muy raro que hagamos spoilers para películas que no son como los Vengadores, o quién se muere, eso, pero realmente si se meten en la película a lo mejor no les va a afectar tanto, de tomos ya les avisamos que… Pero es que esas son partes tan interesantes. A mí esos minutos finales se me hicieron… A mí en el momento… Yo tenía así las gotas, ¿verdad? Cuando el niño dice bye bye room… Ajá, o sea, dices, ya, o sea, son personajes que evolucionaron y que van a evolucionar eventualmente hacia algo más, ¿no? O sea, ya no son esos que estaban sobreviviendo, sino… Exactamente, te das cuenta que es lo que hacía falta que tuvieran como esa clausura de… Sí. Bye cuarto, pues, ¿no? O sea, ya, aunque salimos todavía seguimos aquí adentro, pues, entonces, te das cuenta que el niño de alguna manera lo puede lidiar más fácil con ello, porque, bueno, cinco años, de alguna manera a lo mejor… No, y porque te queda claro que… y eso es con las personas que también están… hicieron una referencia a un crítico, Roberto Ortiz, que es como cuando el ciego nace ciego, este, pues, eventualmente, pues, nunca conoció nada, que es muy diferente a la persona que no era ciega y se hace ciego, ¿no? Entonces, el niño, a fin de cuentas, siempre nació ahí y no había más. Entonces, por eso, a lo mejor, él lo veía como lo veía, ¿no? A diferencia de la mamá. Sí. Que ella era una persona que los… según en la historia de los 17 años, secuestran, ¿no? Entonces, imagínense, una niña de 17 años. Niña de 17 años, ahí creo, entonces, 7, 7, 24. Ajá, entonces, son las diferencias que te quedan muy claras de parte de los dos, tanto el niño que nació y no había más que eso. Sí, como… La tele, ¿no? Y un tragaluz. La escena esta cuando ella le quiere explicar, mira, el mundo real es así, pero ¿cómo? Como en la tele, ¿no? No, no, así son las cosas. ¿Dora en real? No entiendo. O sea, esos… pero todos los elementos están geniales de esta película. Creo que esos… Algo como que no esperaba y me encantó que la película lo entregara porque, digo, si lo hubiera puesto en mi top, ¿no? Si lo hubiera visto antes. Sí, yo también pensé eso. Dije, híjole, si hubiera alcanzado a verla antes de ser mi top 10, yo creo que si hubiera quitado alguna de la lista y hubiera metido esa película, ¿eh? No se la pueden perder, váyanla a ver. Este… y… Díganme siempre. No, nomás digo que si vayan preparados como para recibir… Digo, si les gusta ese tipo de cine también porque ya siempre hacemos estas cosas de que si les gusta, si quieren… Están emocionados por ver Suicide Squad, Batman y eso, a lo mejor no les va a gustar tanto, pero si realmente quieren ver la película, estén preparados como para recibir ahí golpecillos a las emociones porque creo que sí… O sea, no es una película alegre, ¿no? Por así decirlo. No, pero… Digo, es esperanzadora, pero… Ajá, te tiene de lágrima casi toda la película, pero tiene eso que tú dices, o sea, cuando esa película te demuestra que hay esperanza, sabes que el camino, que fue duro, al final va a tener su recompensa y creo que la sensación que te da la cinta… Porque si tú la quieres ver, que en la parte más básica dices, ok, la habitación es un drama cuyo evento trágico, este… Hace que los sentimientos salgan y todo. Bueno, desde ese momento, desde esa parte a lo mejor hay gente que dice, a mí no me gustan los dramas, pero créanmelo, nunca van a ver, o hasta este momento, yo nunca había visto que una trama tan difícil y dura haya sido manejada de esta manera, en que sí es triste, pero sí te da esperanza sin… A lo mejor no estamos escuchando cursis, pero créanmelo, no hay nada de cursi en el manejo de la historia. Creo que es un manejo muy maduro de lo que estamos mostrando. Fíjate, yo esa película la vi con mi esposa y ella dijo muy cierto, cuando vio la reacción del abuelo, dijo, es que tiene razón, o sea, está gacho, pero no que tenga razón, o sea, lo entiendo, se tiene que entender que el señor no puede, hay personas o hay seres humanos que no pueden con ciertas situaciones y lo tienes que respetar a diferencia, y todo lo contrario a la abuela, ¿no? Que es interpretado por Joan Allen, que se fleta todo el proceso con la hija, y dice, pues ahí estoy, ¿por qué? Porque ella los había afrontado, entonces, no es que lo veamos mal como diciendo, ah, este señor no tiene… No, o sea, es que es normal, son seres humanos y los seres humanos así reaccionan. Y no es de que ella sepa, es de que tiene que, porque digo, también es… Ni modo que la deje, ¿no? Hay un diálogo donde dice, pues, ¿crees que a ti es la única que te robaron? O sea, yo como mamá. A mí me robaron a mi hija cinco años, ¿no? Ajá, entonces, todas, digo, las películas están geniales en ese aspecto, ¿no? Sí, tienen que verla. Pero sí, digo, no esperen ahí salir secos, llévense un pañuelo ahí de Kleenex, un paquete de Kleenex o algo así, porque sí. Así es. Entonces, nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, principalmente facebook.com diagonal skinelcina para que nos den un like, este, a nuestras cuentas individuales de Twitter, arroba brijandes y arroba skinelcine, que ingresen a la página skinelcine.wordpress.com, donde van a ver todos los episodios y también algún material extra que tenemos ahí para ustedes. Y, obviamente, los vamos a enlazar al canal de YouTube brijandes. Señor brijandes, esto es todo por hoy. Nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Adiós.